En el programa de hoy vamos a ver un proyecto de cocina abierto al salón, siguiendo las tendencias que adelantábamos para este 2022, una cocina puente, pero esta vez lo hemos hecho más difícil utilizando Decton en la parte superior, un mueble en esquina que te va a encantar y un desayunador que tienes oculto. Y además, en este vídeo no voy a estar yo solo, voy a estar acompañado, así que quédate, porque empezamos. Hola familia, yo soy Daniel Colino y os doy la bienvenida a todas las cocinólogas y a todos los cocinólogos a un nuevo programa. Oye, quizá has llegado hasta aquí buscando inspiración para diseñar tu próxima cocina. Si es así, tengo que decirte que estás en el lugar adecuado. Aquí puedes recoger muchísima información. Te recomiendo también que pases por nuestra página web y por nuestra cuenta de Instagram, porque tienes todas las fotos de los proyectos que ves en nuestros programas en alta calidad. Pero si con todo el contenido que puedes recoger no vas con ese proyecto que te gusta, el que te enamora, quiero que sepas que todo mi equipo y yo te podemos echar una mano. Te he dejado en el primer comentario toda la información y si clicas justo aquí en esta tarjeta te lo explico perfectamente en un vídeo. Y hoy estamos en una cocina de las que a mí me gusta. Es una obra, se ha rehabilitado este piso por completo y se ha unido el salón a la cocina, dejándonos así un espacio excepcional para poder diseñar y hacer una cocina muy robusta. Y claro, como te decía al principio el vídeo, hoy no estoy solo. Hoy tengo la suerte de que me acompañe Estela, pero no me acompaña con la voz. Hoy me acompaña Estela completamente entera. Hola Dani, ¿qué tal? Hola familia de cocinólogos y de cocinólogas. Pues sí, estoy muy contenta de poder acompañaros un programa más, pero no solo conmigo. Estela, yo sé que tú diseñaste esta cocina, llevaste en tu cabeza cada mueble, cada dato y cada medida. Cuéntanos un poco, ¿cuáles son los acabados de este proyecto? A ver, para este proyecto habría tres colores clave. Uno era el blanco, otro era el negro y otro era la madera. ¿Cómo unirnos y cómo hacerlos que tuviesen sintonía? Esto no estaba de todo definido, pero para eso tenemos nuestro súper programa de diseño, tenemos a nuestras compañeras y creamos diferentes ambientes. El ganador fue este, jugar con el blanco del Decton Kairos para la encimera, jugar con los saltillos en negro, los electrodomésticos, golas y zócalos y para la madera el resto de la cocina que tenía que tener protagonismo. Hemos elegido el roble rústico sincro con la beta en vertical. Me gusta mucho además porque se ha utilizado el acabado de 13 milímetros, tanto para los frentes de cocina como para la encimera, que le hace muy ligero. Luego explicaremos cómo hemos diseñado este arco, rizando el rizo y utilizando también Decton en la parte superior. Pero claro, siempre nos gusta decir qué medidas tienen las estancias, para saber si nuestros cocinólogos y nuestras cocinólogas en sus casas pueden entender o pueden adaptar este proyecto. 4,90 metros desde detrás del frigorífico hasta donde termina esta torre y 2,90 metros justo hasta donde termina la península. Un espacio perfecto para diseñar. Este proyecto está lleno de secretos, ¿verdad Estela? Hay muchos rincones nuevos por descubrir. Es una cocina con forma de L, ya sabéis lo complejas que son a veces las esquinas. A ver cómo lo hemos solucionado. Te va a encantar este proyecto, quédate porque estoy seguro de que vas a recoger muchísimas ideas. A la hora de empezar cualquier proyecto en el estudio, lo primero que tenemos en cuenta una vez que tenemos las dimensiones es valorar dos opciones claras. La funcionalidad y la simetría. Y en esta cocina lo hemos conseguido y por eso nos encanta. Si os fijáis, tenemos bloques de 60, 120, 60, 120 y 60. Y de esa manera hemos terminado este maravilloso arco que tenemos a mis espaldas. La primera columna que nos podría servir para empezar con este bloque de simetría era dejar a los extremos los pequeños electrodomésticos como el horno y el microondas. De esa manera empezamos a enmarcar toda nuestra zona de arco. Evidentemente estos armarios tenían que abrir a la izquierda y así lo hemos hecho. De tal manera que tanto la puerta superior como la puerta del micro y la puerta inferior abren a izquierda. Aquí decidimos esconder un despensero que no está así por casualidad. Son cajones interiores con todos los revestimientos en negro y la puerta, como veis, no nos pega con el frigo. Que siempre sabéis que estos americanos sobresalen un montón. Tenemos la zona de agua, dividida en 60, 60 y 60. Pero en este proyecto nuestros clientes no necesitaban lavadora porque ya tienen una zona de lavandería maravillosa. ¿Qué se nos ocurrió? Aprovechar el módulo de la izquierda para poner los cubos grandes. Porque uno de los inconvenientes que vemos es que cuando hay una persona manejando en el fregadero o trabajando para aclarar los platos te tienes que quitar cuando los cubos están en él. De esta manera podemos acceder a ellos sin ningún problema. Debajo del fregadero, de esta manera, solo tenemos que preocuparnos de los productos de limpieza. Añadiendo como siempre nuestro pequeño cajón interior. Como siempre los interiores en negro ya que esta cocina nos lo pedía. Un movimiento muy natural a la hora de trabajar es aclarar los platos, introducirlos en el lavavajillas y el 90% de las cosas que sacamos de él van a ir a nuestra gaveta de 120. Y todas las copas, los vasos y las tazas irían en estos altillos. De esta manera esta superficie de encimera nos va a servir para dejarlo todo. Un detalle importantísimo aparte de la simetría y de la funcionalidad como siempre es la iluminación. Y para eso tenemos nuestro perfil en negro con enchufes e iluminación cálida. Con esto nuestro proyecto por las noches queda precioso y nos ayuda para trabajar. Muy bonito queda este negro mate seda antigüellas. Es vital cuando utilizas un negro mate que no se marque la mano cuando pasas, que desaparezcan todos los tactos que tienes y además este tacto tan agradable, esta textura tan bonita. Como decía Estela, una zona superior con módulos en una primera estancia, módulos altos para poder dejar toda la vajilla. Pero también no nos podemos olvidar de la campana. Necesitamos la campana de aspiración justo en el lugar donde va la placa. ¿Cómo hemos creado este arco? ¿Cómo se ha diseñado toda esta estructura? Tres metros de lado a lado y un metro de altura en esta parte. Contando y haciendo toda la matemática para que el decton, la superficie que ocupa, el ancho que ocupa el decton, este 1,2 y 1,2 en ambos lados, cupiera justo en el centro de esta zona, de esta composición de módulo de puente con arco. Como decía, en el interior, quiero abrir la parte superior, atraviesa el tubo de la campana, el centro y también atraviesa la parte superior de estos saltillos. Hay que tenerlo en cuenta a la hora de instalar la campana. Grifo y fregadero en color negro con esta encimera en decton tan bonita que le viene tan, tan bien, tan bien la veta. Y claro, todo lo que no nos entra en la zona de los saltillos, lo tenemos que guardar en esta gran gaveta de 120 centímetros, que en este caso nos queda mucho más despejada por toda la composición de muebles altos que tenemos. El interior en nuestra madera nogal, fondo en grafeno resistente 100% al tránsito de todos los cubiertos y una parte central perfecta para todas las ollas, sartenes, todo lo grande que necesitamos guardar lo tenemos aquí bien ordenadito. Decía Estela al principio del vídeo, guardar la simetría. Es que esa misma torre está replicada aquí. Aquí tuvimos que utilizar el horno en 45 centímetros, cristal negro también, pulsador a un lado, pulsador al otro lado y los cajones interiores, que no nos cansamos de decirlo. Si tienes oportunidad, sí puedes, instala siempre cajones interiores porque es mucho más sencillo retirar cualquier artículo. Y como decía Estela, para tener aquí tu despensa la tendrás siempre muy bien organizada. Queda preciosa esta composición. Ya una cocina con forma de puente, con esta forma de arco a doble fondo, ya queda bonita. Pero cuando además utilizas dos acabados que conjugan perfectamente con la encimera y que además continúas con todo el dectón por la parte superior, me parece un proyecto precioso. A la hora de empezar a diseñar la zona de columnas de la cocina de nuestros clientes, había una cosa que nos iba a condicionar para el resto y es que en este caso querían un frigorífico americano, en negro mate, como las puertas, que tuviese agua y que a mayores hiciese hielo. De este modelo de frigoríficos no hay muchas alternativas en el mercado, pero lo encontramos. Y esa fue la base para empezar a comenzar con el diseño de las columnas. Teníamos una esquina y teníamos un desayunador. ¿Nos cuentas más sobre el rincón? Este módulo, que es una torre, lo utilizamos, ya lo hemos visto en más programas. Es un mueble en rincón hacia adentro que nunca son como muy cómodos, ¿verdad? Entra en la esquina. Pero yo creo que este módulo sí que guarda las dos funciones, la comodidad y sobre todo que es práctico. Una altura de 1,67 m. Por lo tanto, nos deja un espacio perfecto para todos los palos de escobas, de fregonas, incluso un pequeño aspirador de mano, una escoba eléctrica, que para eso siempre recomendamos una toma de corriente en el interior. Pero a mayores, toda la parte oculta, 50 centímetros estela de fondo, con estantes regulables en altura para poder utilizarlo como despensa. Por lo tanto, un módulo que nos deja aglutinar dos puntos súper importantes en una cocina, la despensa y también la zona de limpieza. Y cuando lo cerramos, queda una puerta de arriba abajo en sintonía con el resto del proyecto. Así es, necesitábamos una zona para guardar las escobas, otra zona para guardar la alimentación y la esquina fue perfecta. Esta solución sí que nos encaja. Otra cosa que necesitábamos sí o sí era un desayunador. ¿Por qué? Porque es una cocina abierta al salón. No nos podíamos permitir el lujo de tener la cafetera, la Thermomix, el tostador a la vista durante nuestro día a día. Por eso les ofrecimos la posibilidad de introducir en este diseño nuestro maravilloso módulo escamoteable que sirve como desayunador. Sabréis que este módulo escamoteable también lo tenemos disponible para lavandería, pero en este caso se utilizó para guardar todo el pequeño electrodoméstico. Lo habéis visto en anteriores programas de Dani, lo tenemos en tres medidas disponibles. En este caso es el de 70, intermedia sería 90 y el más grande es el de 120, pero como podéis ver, en 70 centímetros es más que suficiente. El interior se convierte en 60 y de esta manera contamos con cuatro huecos de diferentes alturas para tener cafetera, tostadora, hervidor de agua. Sabéis que vienen con las balditas retroiluminadas que cuenta con una base para tres enchufes y que desde aquí podemos encender o apagar cuando necesitemos. Pero lo mejor de todo no es eso, es que a mayores de tener el pequeño electrodoméstico, en los cajones inferiores tenemos todas nuestras cápsulas de café, azúcar y es una manera muy guay de preparar el desayuno cada mañana. Me encanta, déjamelo así abierto porque quiero que se vea durante el resto de lo que queda de esta toma. Pero como decía Estela al principio del vídeo era complicado encontrar un frigorífico que juntara todas las necesidades de nuestros clientes y es que en otros acabados sí que son más comunes, pero en negro no es tan común. Este modelo de Whirlpool acaba de llegar al mercado. Se estamos prácticamente estrenando, así que no podía perder la oportunidad con lo que me gusta a mí un electrodoméstico de explicaros cómo es. Las medidas es como las que hemos visto en sus antecesores. Un metro ochenta y siete de alto, noventa y dos centímetros de ancho y una puerta que sale ocho centímetros. Cuidado, lo decíamos antes, mucho cuidado siempre con el fondo de las puertas, pero el interior, cómo me gusta el interior. Con este gris espacial, con este color diferente, también buscando la sintonía. Claro, no se puede abrir un frigorífico que es negro mate por fuera y de repente sea blanco en el interior. Iluminación por cuatro zonas, cajones por todos los lados. Y el filtro, que siempre es un problema a la hora de cambiar lo que viene en la parte de atrás, ahora ya viene incorporado aquí, en el lateral. Pero te voy a decir todavía algo más que súper interesante. Saca hielos por la parte de adelante. Qué novedad, ¿verdad? Hasta ahí no hay ninguna novedad. Pero ¿qué ocurre si necesitas mucho hielo? Este frigo, este americano, trae esta opción. Tiras de la palanca y todo el cajetín completo con hielos puedes tirar por él, sacarlo y vertirlo en una cubitera, utilizarlo para una receta, en fin, lo que necesites. No tienes que ir poco a poco en un vaso. Me parece una opción muy buena. Lo vamos a dejar cerrado. La parte inferior exactamente igual, manteniendo el mismo criterio. Ese gris espacial, todo por el interior, con las divisiones en color negro, para que cuando abre y cierra una única puerta, lo que se vea, se vea siempre bonito, igual que el resto del frigorífico. Y algo que me ha llamado muchísimo la atención es que el dosificador, esta pantallita de aquí, es una pantalla inteligente. Entre otros muchos datos que te ofrece, cuando cargas el agua, te está marcando los centilitros que estás utilizando. Y esto es fantástico, si quieres, por ejemplo, para calcular el agua que necesitas en una receta. Así que una pieza muy completa que llega a nuestras cocinas en un negro mate y que se integra perfectamente con proyectos tan bonitos como este. Fíjate qué detalle más bonito para marcar la cocina con respecto al salón. A veces vemos ese detalle en el suelo, pero esta vez lo estamos viendo en el techo. Crear esta subbajada de tan solo 5 centímetros, sacarla 15 centímetros por fuera de la cocina y hacer toda esta L para marcar la cocina me parece una idea fantástica. Acompañándolo de la iluminación LED. Estela, qué bonito, ¿eh? Color negro. Cerrar el proyecto con este cierre al techo sin duda ha sido todo un acierto. Es una de esas cosas que le dan ese toque perfecto al proyecto final. Otra de las cosas que más os preocupa, sin saber muy bien por qué, cuando venís al estudio es el suelo, ¿no? Me decís, es que nos encanta el suelo en madera, pero es que mi sueño es tener una cocina en madera. Hemos querido usar esta cocina de ejemplo para que veáis que eso no es ningún problema. Combinan a la perfección, se entienden muy bien y se pueden fusionar sin problema en el mismo proyecto. Siempre os aconsejamos, sobre todo, que en cuanto a iluminación y a enchufes, no escatiméis. Y en esta isla hemos decidido ponerlos en el costado de la izquierda para que según entramos en la vivienda no se vean de ninguna de las maneras. Y esta isla está compuesta por dos maravillosas gavetas, Dani, de un metro, de tal manera que es una isla de dos por uno a diez, con gavetas, fíjate, qué profundidad tenemos aquí. Guau, esto es más profundo de lo normal, porque en otros programas vemos, yo siempre digo, Estela, que este es el fondo de 48 centímetros, el habitual, en un cubertero, pero claro, aquí estamos viendo un fondo extra y ya solo dándonos cuenta de que no entra un solo rollo de film, sino dos, estamos en un fondo superior, 73 centímetros de fondo que tienen estas gavetas. Por eso, hacemos un metro diez de profundidad. Oye, perfecto, estábamos viendo tres zonas en la zona de la placa, otras tres zonas justo aquí en la isla y esto nos da un espacio enorme para seguir guardando todos los productos y toda la despensa y toda la vajilla que necesitamos en el día a día. Rematado con el Gola en color negro, sigue quedando muy bonito con esta encimera en color dectón. Importantísimos los pasos en las islas, yo creo que lo decimos en todos los programas. Un metro diez en esta zona, cuidado con la puerta de los americanos, un metro quince en esta zona, más amplitud porque aquí teníamos espacio, porque claro, podemos estar cocinando, se puede estar fregando quizá y alguien puede estar en la isla preparando elaboraciones y así con tanto espacio se puede transitar muy cómodamente. ¿Sabes cuánto hemos dejado de fondo para la barra? No me lo digas, cuéntame. 32 centímetros clavados, es que sabemos que a partir de 30 centímetros un adulto se sienta cómodamente. ¿Cómo no lo vas a saber tú si este proyecto era tuyo? Queda una isla maravillosa, Estela, me encanta este proyecto. Es súper bonita, estoy muy contenta de haber podido participar en él, agradecer desde aquí a los propietarios de esta cocina tan bonita que nos hayan permitido entrar en su hogar, que hayan confiado totalmente con los ojos cerrados en nosotros y en todo el equipo y que esperamos que esta cocina, que yo ya me la imagino con una trona por aquí, le regale grandes momentos a esta preciosa familia. Me ha encantado compartir con vosotros este proyecto, me ha encantado compartir también con vosotros este proyecto. Yo soy Daniel Colino y yo soy Estela y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Son 5, 5, 5, 5 centímetros. A la hora de empezar a comenzar... Uy, a empezar a comenzar. Que tampoco eres tan alta, no te flipes. Una, dos... Empiezas tú. Venga, vale. Ah, vale. Claro, claro. Lo mismo no llegamos que nos pasamos. Oigo. Se veía un pequeño hipopótamo detrás cuando en el agua. Y además, incorporarle... incorporarle... Su bajada. Estela, solo 5 centímetros. Se me ha caído el pendiente. ¿Yo en un club? Se me ha vencido por aquí. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no.